Bueno, pues voy aquí para mí. ¿Ponny? ¿Dónde hay? ¡Ponny! Bueno, pues voy a quedar barriando. Sí, lo voy a pasar. Es que había... Me había tomado un salón. ¡No! He decidido cambiar que luego... Va pasando los test. Y... me ha faltado un metro me ha faltado un poco